Música Él me tiró a matar en mi casa ¿Pero por qué? ¿Quién es él? ¿Por qué? Un consejo ¿Por qué? Ah Dios, porque él dejó un carro allá, antes de ayer Yo no sabía que era él En el frente de mi casa Y yo le llamé a la policía Y la policía vino y lo trajo Y por eso él me dio seguimiento O sea, ¿dónde lo dejó el carro? En Cristo Rey En Cristo Rey ¿Pero qué dejó el carro? ¿Que lo dejó por él? ¿Y tú llamaste a la policía? Sí, llamamos a la policía y la policía fue lo que Pero dice, como que tú vayas en la arma, dice él Yo no uso arma Yo no uso un coño madero ¿Ustedes habían tenido problemas antes? No, no, no Pero tú lo conoces a él Pero que él agredió un policía anoche aquí A Maybí Ajá Pero tú lo conoces ¿Tú lo conoces a él, amor? ¿Eh? ¿Tú lo conoces? Sí, sí, él vive en el barrio Y aún así, entonces Un delincuente Arremetió contra ti Un delincuente Un haitiano delincuente ¿Él es haitiano? Sí, él es haitiano Un haitiano delincuente ¿Eh? Y entonces, ¿cómo pudiste salvarte y salvarte en ese momento? Me tiré en el motor, me tiré ¿Cuándo? Tengo la orden aquí de... ¿Qué tipo de motor es? Un... un felinero ¿Cómo pasó ese momento? Ahí tú puedes narrar, ¿no? ¿Qué te dijo él en ese momento? ¿Cómo tú ibas? No, yo... Él iba con amor a pagar Y me tiró el carro encima Me tiró el carro encima Para matarme Él me iba a matar Y era ¿Y qué tú le dijiste en ese momento? Nada, me... Me tiré del motor Y le abrí la puerta de ahí lado Y lo agarré por el cuello ¿Se puede saber en el video Que tu motor quedó abajo? Sí, abajo O sea, si tú no te habías tirado del motor Me había matado Me había matado, sí ¿Y qué tú le pides entonces a las autoridades? Que haga justicia Claro, porque él me quiso matar ¿Cómo es el nombre tuyo? Es Jeremiel Montes ¿Qué fue eso, Jeremiel? En el sector de la Cagracia Entonces tú dices que él es un delincuente Claro, un delincuente ¿Tú eres comerciante, Jeremiel? Vamos a ir a ir a ir a un delincuente ¿Cómo le dicen a él? Es Moisés Es un delincuente Él hace mal una cosa Es un delincuente Mi hermano, mira lo que sucedió Que yo tengo mi esposa en cara a rato Yo voy parándole de ella Pues estamos juntos así Que ella me cocina, me hace la cena Y yo voy a buscar la comida Y yo tengo un enemigo No sé qué tipo Qué problema que yo tengo con el discurso No sé, pero dijeron que es una gente Que era bregadero De ella del barrio Sí Y yo voy a buscar la comida Y cuando yo voy Llegando A mi casa Y sentí como un motor Me paró al lado Y le dio la vuelta Se paró el motor A mitad a mitad del carro Y yo no puedo mover Y vino a agarrar Para abrir la puerta del carro Voy cejando Abriendo la puerta del carro Te querías robar Según tú Yo y después me atracaron Pero cuando fijé Ve a ver Que era este muchacho Que cuñado de la esposa mía Dije no Pero este muchacho No me puede atracar Pero dijeron que él me podía matar Que son gente Que usan armas de fuego Porque eso era de bregadero De antes Él dice que tú Hiciste reexpresaria Porque él te denunció Que tú habías dejado El carro abandonado Ahí No fue el carro mío Eso nunca Ellos llevaron otro carro Preso Confundiendo con el carro mío Él dice que ustedes Han tenido problemas ¿Qué es de cierto? Yo nunca he tenido Ningún tipo de inconveniente Como eso Seguramente que él Me lleva un día contrario Porque por el caso De mi esposa Que yo tuvo un problema Con la esposa mía Que yo tenía Un caso de otra mujer Y ya yo La movimía Arreglamos la situación Estamos juntos Tranquilos Pero él Todavía lleva el sistema Un inconveniente Un inconveniente Yo llevo y trae Un jevi trae Que es cierto Que agrediste también Anoche un policía Pues ya agrediste un policía No Lo que pasa Que yo trabajo aquí Y yo tuve un accidente La columna Tengo Cravo la columna Sí Y cuando llegué Voy entrando aquí Para atenderme Y el muchacho Me conoce Y nosotros Trabajamos aquí Siempre Aquí en el cuartel Tengo 20 años trabajando ¿Haciendo qué? ¿Cómo así? Yo soy el técnico De todos los aire acondicionados Tengo 20 años Dando servicio ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Wismi 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 qué? Wismi Y en San Vicente Paul Yo fui el técnico Más grande En San Vicente Paul También Dure mucho tiempo trabajando Entonces Esa acusación de homicidio ¿Qué tiene que decirme? Eso y lo que yo digo Que busca formas De ayudarme En ese sistema Porque yo no he hecho Ningún tipo de daño A nadie Y yo Todavía Tengo conocimiento Que yo no he tirado El carro encima Solamente Que me parqueó El motor Y me está jalando La puerta del carro Y yo pensaba Que lo atraco Y yo aceleré El carro Y para empujar Si se empuja el motor Yo logro De salvarme ¡Suscríbete al canal!